Veo pantallas luminosas enormes en medio de las vermas de nuestros jardines, inclusive unos de cemento. Entonces, ¿cuál es la información que he recibido? Que se han dado licencias eternas. ¿Y dónde se han dado? ¿Quiénes han dado? Las anteriores gestiones, los anteriores regidores. Y ustedes saben quiénes son. ¿Por qué no los entrevistan? ¿Por qué no los investigan? Ellos deben salir a decir, esta persona, cuando fue regidor o regidora, hizo esto. Este alcalde hizo esto y hizo esto, y ha dejado bombas de tiempo. No solamente eso, y nosotros estamos actuando al respecto. Ejemplo, en la esquina del puente Quilcay, Fiscarral, me dijeron a que yo retire mi semáforo. Porque dice, estaba interrumpiendo una pantalla gigante. ¡Increíble! Entonces a la señora le dije, no señora, tranquilícese. Por el contrario, usted cómpreme los materiales para completar todos mis semáforos. Porque usted está invadiéndome mi vía pública. Porque yo soy de Guaraz. Entonces la señora no ha tenido más remedio que tranquilizarse y decir, yo soy con esta pantallita nomás, pero hay otro señor que tiene muchas pantallas en Guaraz. ¿Te das cuenta? Pero nosotros hemos investigado, nosotros. Hemos investigado que es familiares de la ex regidora Avilia Chávez, con nombre lo vamos a decir, en tiempo de Alberto Espinosa Cerrón. Ahora, ¿no se puede revertir esta... Eso lo voy a poner a consideración del Consejo de Regidores. Que mis regidores me respalden para erradicar todas estas pantallas enormes o aminorar la cantidad que se ha puesto. Pero eso no es todo. También quiero aprovechar, por favor. Los promotores de espectáculos llenaban todas las calles con sus famosos pasacalles banderolas enormes. Las columnas también. ¿Qué se creen estos señores? Y encima se alquilaban el Centro Cultural para promocionar eso. Eso se acabó en Guaraz. Letrero que se ponga, letrero que se baja. Columna que se manche, se va y se fiscaliza a esa empresa, a esa actividad y se le multa. Porque ya basta. Guaraz ha sufrido demasiado con tanta gente inescrupulosa que cree que puede utilizar el Teatro Cultural, el Centro Cultural como si fueras una chingana para presentar todo tipo de espectáculos. Suficiente. Estoy formando una comisión para ver a quién se alquila y qué tipo de espectáculo se va a presentar en el Teatro Municipal y en el Centro Cultural. Así es por el estilo. Estamos mejorando. Y por favor, aprovecho esta oportunidad para que a todos los promotores de espectáculos, aquellos que también han trabajado en el gobierno regional y se traen al grupo 20, al grupo 50, al corazón con chucano, etcétera, etcétera, ubican pues sus letreros donde les da la gana. Y eso es como tú has dicho, contaminación visual. Y son gente que quieren venir a mí a darme lecciones de ornato. Por favor, pues. Así que las cosas tienen que caminar derechos. Ya ha tomado nota de tomar en cuenta en una sesión de consejo para que puedan decidir retirar o aminorar la cantidad de letreros que... Por lo pronto, nosotros actuamos de oficio. Verás, Guaraz no tiene letreros, no tiene pasacáis. Te habrás visto en todas las fiestas. Ningún letrero está en Guaraz. Y verifiquen ustedes, ni uno. Y les apuesta a ustedes un ceviche. Vamos ahorita a verificar todo, Guaraz. No tiene letreros. De nadie, señor. Acá o respetan o respetan. Nada más.